Bueno, muy bien. Nosotros seguimos aquí en la Gaceta Central con distintas noticias. Vamos a hablar de la ley de góndolas, una ley que ha generado mucha polémica desde su sanción durante el año pasado y que, durante este año, perdón, y que ha tenido distintas resistencias por parte del empresariado por lo que implicaría su aplicación en los supermercados y grandes comercios. Específicamente ha sido reglamentada durante los últimos días, pero no se han todavía fijado algunos detalles referidos a cómo, por ejemplo, se van a distribuir la mercadería en las góndolas de los supermercados. Una cuestión que era clave y que se estaba tratando de determinar, había sido sancionada en febrero y se ha publicado un decreto en el boletín oficial con parte de la reglamentación. Entonces, bueno, se han generado algunas dudas respecto de cómo se va a aplicar, a partir de cuándo, y por eso estamos en comunicación ya con el director de Comercio Interior, Francisco Nader. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Gabi Indalecio. Buen día. Buenos días. Todo bien. Bueno, Francisco, ¿qué novedades tienen al respecto y cuáles son las estimaciones de la aplicación de esta ley? Bueno, la novedad es que, como bien decías, salió publicado ya el decreto reglamentario y este decreto reglamentario, digamos, si bien la ley fue sancionada en febrero de este año, fue publicada en el boletín el 17 de marzo, o sea, digamos, prácticamente junto con el comienzo de la cuarentena. Había un plazo de 90 días para la reglamentación, pero bueno, esto se dilató un poco y ahora ya la tenemos reglamentada. Ahora, la reglamentación prevé, también le da un plazo de 60 días a los supermercados para adecuarse y, digamos, adaptar su infraestructura y todo a la aplicación de esta ley. Con lo cual, desde el 14 de diciembre que fue publicada el decreto reglamentario, tenemos que contar 60 días corridos para que empecemos a controlar el cumplimiento de la misma. Claro, estaríamos hablando de los primeros meses del año 2021, ¿no? Claro, claro, prácticamente a mediados de febrero. Claro, cuando se habla de infraestructura, de organización, recordemos qué implica la aplicación de esta norma para los locales comerciales, porque va a ser como un cambio bastante sustancial en cuanto a la ubicación y la organización precisamente de las góndolas, ¿no? Absolutamente, pero digamos esto, más que en los locales comerciales, que están pensados en beneficio del consumidor y de las pequeñas y medianas empresas provinciales o regionales. Además, digamos, lo que sí tiene que quedar claro es que no es para absolutamente todos los negocios que vendan alimentos, sino que está, digamos, previsto para los supermercados totales que dice la ley, que tienen que tener más de 5.000 metros cuadrados cubiertos de salón de venta y 1.000 metros de depósitos. Además, para los supermercados, digamos, los que más conocemos en Tucumán, que tienen que tener 1.000 metros cuadrados de salón y 200 de depósitos, y los autoservicios que tienen que tener 140 metros cuadrados y 50 metros de depósitos. O sea, no es para un almacén de barrio, para un ministerio que sea pequeño, sino estamos hablando de algunos, digamos, autoservicios que tengan una dimensión medianamente importante para el río. Ahora, la necesidad de esta ley se da en algún punto para hacer más competitivas también los precios, que haya productos de pymes que puedan insertarse en un mercado que, la verdad, que parecía bastante monopólico en cuanto a las marcas, claro, a las marcas más predominantes, a los grandes aglomerados de marcas, ¿no?, que tienen por ahí mucha cantidad de productos de distintos rubros y que ocupaban un lugar de privilegio en las góndolas, por decirlo así, más al alcance de la gente. El objeto principal de la ley es, digamos, tratar de evitar prácticas distorsivas con respecto a los precios, porque recordemos cuáles son los productos alcanzados, son alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza del hogar. Entre esos cuatro rubros, yo me arriesgo a tirar un número que en realidad no lo tengo completamente, pero de charlas y de conversaciones incluso con supermercadistas, sabemos que prácticamente el 70% de un supermercado está entre 5 y 6 marcas. O sea, hay marcas que incluso hay algunas cosas, algunos productos que tienen solamente dos marcas que se comercializan en el país. Entonces, obviamente, es mucho más sencillo que por ahí dos marcas se pongan de acuerdo y fiquen un precio cuando la realidad del mercado es otra y eso produce, esto que hablábamos, que produce distorsiones con respecto a los precios porque no es el precio real de venta que deberían tener algunos productos. Claro, claro. Y sobre todo que fiquen los aumentos de precios, ¿no? Porque si están asociadas, pueden tener el monopolio y, claro, y no son de cosas que por ahí son de bajo consumo. Estamos hablando de aceite, estamos hablando de leche, digamos, ahí hay cosas que son de absoluta primera necesidad y que entre dos o tres marcas monopolizan prácticamente el 80% del mercado. Claro, claro. Ahora, ¿cómo se deberían efectuar los controles de la aplicación de la ley de Góndalos una vez que esté completamente reglamentada y con todas las especificaciones ya dispuestas? Hay dos temas que son fundamentales. Lo primero es el porcentaje de productos que puede tener una misma marca en la góndola y lo segundo es la ubicación que tienen que tener los productos para los cuales esta ley, digamos, está pensada y proteger a la mediana y pequeña empresa nacional. Lo primero es el tema del porcentaje, es que en góndola no se puede superar un 30% de productos de similares características y no puede haber menos de cinco proveedores. ¿Sí? Ese es un detalle importante. Y en esa misma góndola tiene que haber un 25% del espacio de la góndola para micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% para, digamos, empresas que son de agricultura familiar e indígena. Entonces, digamos, ya, ah, eso era lo primero. Y lo segundo, no menos importante, es que los productos de menor precio, conforme a la unidad de medida, que quiere decir esto, lo tenemos que tomar en litro o en kilos para saber cuánto es el precio del litro o del kilo, porque por ahí, digamos, de acuerdo a la presentación puede haber, uno tiende a pensar que el más grande es el más barato, pero no es así, por eso siempre es importante la unidad de medida, tiene que estar en el medio de la góndola, o sea, a una distancia equidistante, va a dar la redundancia entre el primero y el último estante. O sea, yo tengo que tener el más barato a la altura de la vista, prácticamente, que en la mitad de la góndola. Que hoy sabemos que, por una cuestión, digamos, comercial, los supermercados ponen a la altura de la vista lo que ellos quieren que se venda, y lo que no les interesa lo ponen abajo, prácticamente uno se tiene que tirar al piso para ver un precio. Sí, 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 claro, claro. Lo cambio de tema un segundo, Nader, porque también, bueno, ha sido noticia en los últimos días el programa de precios máximos, ¿no?, del que venimos hablando bastante también durante todo el año, y el gobierno había decidido de alguna manera ponerle un punto final, pero, ¿hay alguna información respecto de cómo, si va a ser algo gradual, si va a ser de un día para el otro, todavía está en vigencia? Sí, 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 todavía está en vigencia. La información que nosotros tenemos es que, sí, es lo que está diciendo, que se va, digamos, se va a ir dejando de lado ya el programa precios máximos, lo que va a seguir vigente es el programa precios cuidados. La realidad es que yo, a mí entender, el programa de precios máximos sirvió y mucho al comienzo de toda esta situación, porque, digamos, por ahí fijaba reglas claras con respecto a la prohibición del aumento de los precios. Y lo que pasa es que el problema que teníamos es que es tan grande el abanico de productos que entraba en el programa de precios máximos que es muy complicado el control. Y empiezan los justificativos, ya empieza, hay que analizar la cadena de comercialización hasta llegar al productor. Entonces, digamos, en un principio el cumplimiento yo diría que ha sido altísimo, altísimo. Pero esto se ha ido distorsionando también. Claro. Y el tema del fondo, sí. No, no, decía yo también que, también ante el anuncio, las versiones de que podría terminar, quizás en las góndolas era más difícil encontrar ya los productos, ¿no?, ante la inminencia o probabilidad de que se ponga un punto final al programa. Sí, eso en realidad nosotros no hemos detectado faltante ni desabastecimiento. Sí, en algunos, digamos, en algunas marcas puntuales con presentaciones puntuales. Estamos hablando de un aceite de primera marca que de 3 y 5 litros no se consigue ya desde hace 2 o 3 meses, pero sí de presentación de 900 y litro y medio, por ejemplo. Claro. Pero esto, evidentemente, digamos, no habla de faltante de producto, sino también de una estrategia comercial de la marca de hacer las presentaciones más chicas y no las más grandes. Claro, claro, claro. Pero, digamos, nosotros no hemos detectado desabastecimiento ni faltante de absolutamente nada. Bien. Nader, muchas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bueno, ahí hablábamos con el...